Amenazan al Chino Huerta, si en Honduras no lo quieren mucho al Chino Huerta porque hace un tiempo atrás había mencionado lo siguiente Muchas cosas por mejorar, en la cancha se evidencia todo Mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos, prefiero estos partidos que ir a ganar contra Honduras Fueron las palabras de César Huerta Bueno Esos procesos tienen que cumplir con este tipo de golpes Si, al final esto es lo que te hace crecer Bien pudimos haber ganado y todo hubiera sido color de rosa pero así es esto Tenemos que recibir también por ahí varios tropiezos para poder crecer y seguir mejorando como grupo Entonces por mejorar, yo creo que en la cancha se evidencia todo, no puedes esconder nada Y nada, solo que tenemos que mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos Yo en lo personal prefiero rodearme y jugar este tipo de partidos que ir a ganar contra Honduras El aprendizaje y lo más claro es que con este nivel no alcanza Tenemos que dar un poco más, tenemos que seguir creciendo Yo en lo personal, mi aspiración es poder ir a Europa a competir para seguir creciendo Lo deportivo, yo sé que ves a Exxon Álvarez y Exxon Álvarez está por encima de varios de nosotros Está en un nivel muy top, entonces yo creo que seguir esos pasos y seguir mejorando Y todos por ahí veíamos que el lateral de ellos saltaba con nuestro lateral Recorría el central, o sea es un equipo muy bien trabajado y detalle internacional como tú bien lo dijiste Tiene razón porque él había mencionado que prefiere jugar contra Uruguay, contra Ecuador, contra Colombia O sea buenas elecciones y prefiere jugar y perder contra Uruguay a ganar y no subir el nivel ante Honduras Tiene razón, si o no, tiene razón pues Los amigos mexicanos van a estar de acuerdo conmigo y con el chino Huerta Pero por esa razón también no lo quieren mucho en Honduras Que se la van a agarrar con él seguramente y si es que es titular le van a silbar todo el encuentro El jugador podría enfrentar mucha hostilidad en Honduras tanto dentro como fuera de la cancha Pero el próximo duelo de este viernes se viene Se viene el partido de cuartos de final de la Nations League Así que atentos a este encuentro ¿Qué dicen los periodistas acerca de este partido? ¿En Honduras tienen confianza a su selección? Parece que sí Parece que tienen confianza a su selección Pero bueno, que se confíen todo lo que quieran Aún así México va a salir a dar cátedra como tiene que ser Escuchemos, no olviden darle like y también suscribirse al canal Llegará el viernes, el viernes del partido contra México en San Pedro Sur El partido de la selección nacional esperando que pueda ganar Porque es acá donde tiene la oportunidad, la opción Así que listos, listos para esperar que sea viernes ya Pues siempre cuando se enfrenta a la selección mexicana está esa sensación Es un partido diferente, siempre va a ser un partido diferente El estadio Morazán que es el escenario de este partido Que va a estar lleno hasta la bandera Pues esperemos que sea un partido que marque algo Que marque ya un definitivo retorno del fútbol hondureño En este caso ante la selección azteca Sí, sí, mientras menos escuche ciertas cosas Me siento más tranquilo y me animo más, me entusiasmo más ¿Ya cerraste ciertos temas? No, pero no son los momentos siempre apropiados para desarrollarlos Pero para cancelar algunas cosas falta mucho Pero emocionado de que Honduras este viernes se enfrentará a México Siempre me gustan estos partidos de mi país contra los aztecas ¿Qué te pareció la conferencia de prensa de ayer de Reynaldo Rueda? Y decir eso ahora, yo entiendo que era por otra línea lo que iba a decir Pero decirles que son los que pueden aspirar a ser campeones mundiales de CONCACAF Es una declaración muy generosa con los mexicanos Últimamente siento que todo lo que Rueda dice lo sacan de contexto Siempre todo lo que Rueda dice en estos últimos días lo agarran con otra forma Nada que ver a lo que él quiere dar a entender O sea, todo está en tema en contra de Rueda Todo lo que Rueda dice últimamente es malo Siempre está con otra intención No hay que autoengañarse, dice Pero diciendo eso de México ¿Y cuándo hemos sido más que México? ¿Cuándo? ¿Quién? Honduras No, nada que ver, pero México nunca ha sido potencia mundial Pero no ha llegado por otro lado Nunca ha sido potencia para decir que puede ser campeón del Búdiz Es una declaración, les repito, generosa, muy generosa Pero fue lo único generoso que dijo Pues porque después le tiró a México Después dijo que CONCACAF no debería de engañar a México Después de lo que sucedió en el Azteca, por ejemplo Entonces habla de un gigante que ha sido engañado Es el gigante del área, ¿no? Y CONCACAF es una... Bueno, por historia, porque en ese último tiempo ya Canadá Ahí le viene peleando A ver, él claramente indicaba de la representación que tiene México En torno a la industria del fútbol Que no solamente es el juego, no solamente es la cancha Porque México no ha pasado del quinto partido Excepcionalmente en propia cancha En el 86 creo que llegó a cuartos de final Contra... Que perdió contra Alemania en penales Y no sé si en el mundial del 70 También, contra Italia Pero luego... Que no había octavos en esa... Pero luego no ha tenido ocasión de disputar aquel famoso quinto partido Pero yo creo que el tema no era exactamente futbolístico Al que se refería Reinaldo Rueda El tema era darle la connotación más allá del juego Es a la industria del fútbol ¿Por qué? Porque volvemos a estar como hace un año En una serie en la que están Honduras y México Y quien clasifique pues Estará representando en un torneo Donde aplican los... Los cuatro mejores, ¿no? Claro De la zona Y esa representación, los cuatro mejores Vos te podés imaginar, como bien decía Julio ayer Estados Unidos contra Honduras Y no Estados Unidos contra México El impacto que tiene eso a nivel industrial A nivel económico, a nivel de todo el armado que tiene El diseño de la competencia Pues está ahí ¿Qué fuerza puede tener más un equipo que otro? Verdades y realidades México es más futbolísticamente que Honduras Es más Estrógicamente Infraestructura contemplada La calidad de los futbolistas Esto está en Europa Hay absolutamente una superioridad Reconocida desde acá Y entendida desde allá Por ambos lados Pero hay cosas Que deben de estarse contemplando Y es la que rueda No se hace el disimulado Y quiere llamar la atención Porque lo de ayer fue un plan Una estrategia para llamar la atención Hace un año sucedió exactamente lo mismo México perdió 2 a 0 contra pronóstico acá Cuando Honduras es un gran partido Y no ganó Sino hasta provocar el alargue Y provocar los penales Contra pronóstico en el Azteca ¿Sabes lo que representaba eso? Claro Eso A eso se refería Y ha habido reacciones Ha habido reacciones Ese es un rueda que yo no conocía Así tan Parte del plan y la estrategia Que usted acaba de mencionar también Yo creo que sí Las declaraciones Me llamó la atención que Dijera el rueda El profesor rueda Que Honduras Se quedó jugando con 8 En el partido del Azteca O sea Generalmente Uno dice Cuando un jugador entra y no rinde Que estoy con uno menos Pero que el propio técnico haya dicho Que ni él y ni Roches Entraron al juego Que estábamos jugando prácticamente con 8 Desvalorizando Lo que ellos estaban haciendo en el campo Me impacta Es que estábamos con 10 Había 10 jugadores En el tiempo extra Porque esa redonda Él dijo ¿Con cuánto nos quedamos jugando? Y entonces se acordó Que no habían entrado al partido Hasta el día siguiente En la conferencia Pero no No que entraron al juego Estuvieron fuera Por decisión del árbitro Que no les permitía entrar Por un tema de una lesión ¿Qué les ha parecido amigos? Comenten abajo Suscríbanse al canal Y va a ser un partidazo Honduras vs México Chino Huerta vs Honduras Honduras vs Chino Huerta